¡Vamos a defender los primeros 20 minutos! ¡Marcos! ¡Dónde a jugar! ¡Otro! ¡Ah! ¿Para qué se meten si no van a jugar? ¡Ahí tienes banda chiquín! ¡Vámonos! ¡Banda otra vez! ¡Ya tienen banda ahí! ¡Rápido, bro! ¡Ve! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, si pueden! ¡No regresen otra vez! ¡Ya tienen ahí la banda! ¡Es que cuando se abre el hueco es ahí! ¡Vámonos! ¡Está solo acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estoy enfrente! ¡Estoy solo con tres aquí! ¡Vámonos! ¡Fala Pete! ¡Sócalá, esa la dio, chiquilín! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Ahí tienes abajo, Rubén! ¡Ahí está el amarillo! ¡Y luego el amarillo azul, el azul rojo, rojo azul! y lo el gbt pues dale ya bro vamos compadre pique en la garra de volada bro es que ahí está mira ahí está Ahí está Leo, ya, ahí está No manches No manches No, no, me iban a trazar Yo así, yo lo, yo lo, lo medí, lo medí No manches, Marco Tiene un portero Ahí está, triángulo en frente Ah, Marco, está bien fácil Banda, Rubén, banda Sí Loco Ahí tienes ya, dos en fuera Concéntrate, Marco Concéntrate Concéntrate, te metes gol Flores with it Alvarez now Oh, he's really up on the map Buena Ulises Buena Estás en fuera, Marco, estás en fuera Ahí viene, ahí viene, ahí viene Entra Pégale chiquitín, ahí está Banda, Rubén, banda Atrás de él, atrás de él Buena, Osorio Ya los tenemos aquí acorralados Acorralados Come on Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí está chiquitín Lo movió Buena Así sucede el cerebro Buena, 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 buena Jajaja, tú Jajaja Pues si hay otro medio No, chiquilines Te puede, si se puede Baja, baja, Pete Baja, Pete Baja, 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 baja Sí, está muy arriba Métete, métete, métete Bueno Revienta No, 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 no Ese es tuyo, ese es tuyo, Pete Te voy a enseñar a cómo defender Hay que irte, 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 pit Bien ahí, ahí estamos, ahí estamos, sube Rubén, sube, 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 sube Tuve Rubén, tuve Rubén, ahí baje del medio Pa' que se regrese Ulises Regresate más Ulises Aquí en medio, ahí está en el medio Te estoy diciendo Te estoy diciendo en el medio Ya Ulises cuadro ahí, papi Sí, pero pues no, no me, no, no me fijqué que la agarré Jajajaja Marcos, estoy de espalda, ¿entiendes? Baje, baje, baje Baje, baje Deja de estar alegando, pote, tú concéntrate Te hierraste una Concéntrate Ulises, 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 Ulises Ulises, 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 Ulises Ulises, 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 Ulises Ulises Pulalo, Ulises Lleoy Ulises Tú,orte, por dentro de la posición hecha de la sıca Mira ya Estoy atrás Buen pero, buena Al pero por abajo Está bien, está bien, está bien Ya los había ganado Ulises, estoy de espaldas Estoy, Pete Mátalo Tranquilo, Pete, tranquilo Ibrahimovic No, que viene deutions en este esenato ¡Tranquilo, nenas! Estamos cubriendo bien, estamos cubriendo bien Ya revienta, Pete Ahí hay nada Esa es la que estamos Ahí cae A regresar, bueno, Osorio Ahí está Si, está bien, está bien Está bien, está bien Para atrás, ahí tienes al Pedro Brincó con ganas, nada más que no le alcanzó Para atrás, ahí está Ahora sí, muevenla Tranquilo, estoy yo Edgar, estoy yo Otra vez regresenla, ahí está Estoy yo, estoy yo, estoy yo Ahí está, ahí está, si le ganas Ahí está Por abajo, Emilio, dámelo por abajo La va a regresar, ahí está Ahí está, ahí está Cakis Ah, pues estás viendo que la estoy controlando apenas No estás viendo como la mandó A ver, Edgar, Edgar Estoy solo, Edgar, estoy solo Tenemos banda, muevenla Ahí está Peter, tranquilo, otra Peter, si quieres Espérate, espérate Emilio, no te subas ahí con Pedro Porque ya, gol Ay Checa la línea, Rubén Checa la línea, Rubén Checa la línea, Rubén Mira la línea, Rubén Nada más, a la otra Sí, lo tienen que dejar fuera, bro Mira, ahí está, ahí debería estar fuera de lugar Ay, lo tienen que hacer Cagrón Cagrón Le palco Clapping en este juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tú, y Rubén, quítate fuera del hogar, Rubén. Ponte un poquito más enfrente de mí. Corre, corre, corre. Rubén, quítate fuera del hogar. ¿Qué es lo mejor, eh? Bueno, bueno, es que estábamos dos. Buena, Leo, buena. Buena, Leo, buena. Buena, pero soy un crack. Ahí está el duo dinámico. Ahí está el duo dinámico. Venga, Leo. Buena, bro. Estaba cayendo el... Ya, ahora espero que mantengan, ¿eh? Estaba cayendo panzas. Se ve hecho nomás movía la pata con Ulises. Ulises la sacó dos veces ahorita ahí del área, ¿eh? Pero Marcos, ¿cuántos? Cuentraos. Tuya, Marcos, tuya. Buena, bro, buena. ¿Tiene el diagonal? ¿Tiene el diagonal? ¡No! ¡Ah! ¡No, la regaste con ese movimiento! ¡Ulises! ¡Baja, Ulises! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué se subieron todos! ¡No manches! ¡Vamos, chavos! ¡No puede ser, bro! ¿Por qué sube? ¡No me creen que sube! No me di cuenta. Estaba bien emocionado con la jugada. ¡Todos se subieron, bro! ¡Todos! 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 Además, que no diga algo. No estaba viendo allá nada. ¡Ah, ya me gustaron! ¡Vale! Estaba en la parte de abajo aquí. ¡Y han dividido los 4 gols entre ellos hasta el lado! ¡Estoy viendo los jugados de ustedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para atrás, Pedro! ¡Para atrás! ¡Ya, de primero! ¡Ahí está, de primero! ¡Ahí está, de primero ya! ¡Ahí estoy en medio! ¡Yoon! ¡Buena, bro! ¡Ahí está, de primero ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, Marcos! ¡Váyate! ¡Fallaste, nega! ¡Diga, Melio! ¡Milio! ¡Cámbale, cámbale, cámbale! ¡Milio! ¡Ay, bro! ¡Démenla a mí, bro! ¡Estaba solo! ¡No, Marcos! ¡Estás garrafada! ¡No los puedes quitar por el lugar, Edgar! ¡Tira allá! ¡Estás garrafada! ¡Eh, ponte en la línea! ¡Ya, Leo! ¡Leo! ¡Ay, no! ¡No, Leo! ¡Ahí, enfrente! ¡Ya venía para mí, Tullio! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Ya! ¡Buen trabajo por los Black Cats para ganar la posesión! ¡Tuyo, Rubén! ¡Buena! ¡Buena! ¡Excelente! ¡Más rápido, más rápido! ¡Aquí estoy! ¡Ahí está, Leo! ¡Ahí está, Marcos! ¡Ah, Marcos no sabe ni qué le está picando! ¡Tuyo, Rubén! ¡Ah, cómo no! ¡Cómo no! ¡Pá atrás! ¡Ah, asegúrala! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Nad más acomódense! ¡Acomódense! ¡Nad más no dejen pasar! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Cómo me rebotó así de chafa! ¡Buena! ¿Me tienes abierto? ¡Aquí estoy! ¡No, hombre! ¡Dónde vas! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya os salió toda! ¡Ahí está! ¡Marcos! ¡Atrás! 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 ¡No manches! ¡No lo puedo creer! ¡Así está todo el juez! ¡Sí, Rubén! ¡Todas las! ¡Ahora sí! ¡Frente, bien! ¡Cakis! 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 ¡No! ¡No se suban, Rubén y Ulises! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bueno, Emilio! ¡Buenísima! ¡Cámbela! ¡No! ¡Aca estamos en la banda! ¡Vira, Marcos! ¡No cuentes, Emilio! ¡Hace rato fue lo mismo! ¡Esperate! ¡No le se la des a Marco! ¡Están llegando de a dos! ¡Tambuquito más para atrás, Blanc! ¡Todavía no se la des a él! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Bajo, Rubén, bajo, Rubén! The Black Cats moving the ball around more than decently. And a good challenge to bring that attack to... ¡Rubén, está bien! ¡Ahí está! ¡Así, Ulises! ¡No tienes pase, Marcos, y todos esos pases! ¡Flores, Rubén! ¡Chiquilina! ¡Todo están en el mero centro, no me apongo! ¡Ya, perdimos, Chiquilina! ¡Otra vez! ¡Es que la papa está por la banda izquierda, bro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, bro! ¡La neta! ¡El primer, el segundo gol, la neta, bro! ¡Eso no debería haber pasado! ¡Eh, se tienen que cerrar más en el medio! ¡Rubén, no subes! ¡Paja, por favor! ¡Nomás agarran el balón y tienen como 4 o 5 en el mero medio! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien, alguien. ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! ¡Mira, ves! ¡Mira, ves! ¡Mira, ves! ¡Mira, ven! ¡ approaches! ¡Ahí está! ¡¡Otra vez! Medio, 2, 3, 4 No hay advantage con ellos El refiero dice que juegue Ah, qué chato Vamos a gastar tiempo Emilio, aquí estoy, medio Vente, vente, vente Vente, vente Menos más Por eso perdimos Por eso perdimos Por eso perdimos En la línea, en la línea, Rubén La primera, Marcos Me pegué de primera La leyó, la leyó Ahí atrás Ve nomás Gol Ay, no puede ser, buen hombre Déjame yo jugar Ya, no Edgar Ya, eso va a acabar No, en el siguiente juego En el siguiente juego Concéntrate Aunque podíamos haber Perdiado por un gol No, bro Nos mataron bien feo La neta Y no fue por mala defensa Fue por distraídos No, bro La neta Defendieron bien, bro Y ahí va Bro Defendieron bien, bro Pero